Después de muchos años de espera, la comunidad de Tapias tiene una cubierta multifuncional. Estamos muy complacidos de entregar a esta comunidad una obra que ellos habían pedido de hace mucho tiempo. Tienen la posibilidad de usarla para hacer sus reuniones, para hacer sus fiestas, pero también para que los estudiantes practiquen sus deportes. Vamos a terminar de adecuarla para que sirva como escenario deportivo de mucha utilidad para la comunidad, de las cañas. Agradecerles a todas aquellas personas que creyeron en nosotros y que de esa misma manera nosotros también les estamos cumpliendo.